¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se giró. Se asustó. Es re torpe. Se asusta por todo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una pistola de agua. Corre, corre. Hola amigos. Bienvenidos al canal de Aria Juega. Hola a todos. Bienvenidos al cuarto episodio de Luigi Mansion 3. Vamos a jugar con Luigi y Gomi Luigi. ¿Pero qué pasó? Gomi Luigi se enfermó. Le pasó dos cosas. Miran, adentro se ve amarillo. Está amarillo. Y también, miren, se ve brilloso. No sabemos qué pasó, pero bueno. Sí, está enfermo Gomi Luigi. Pero papá, te voy a salvar. No te preocupes. Apareció así, Gomi Luigi. No te preocupes. ¡No! ¿Qué pasó? La debilidad de Gomi... Gomi Luigi no es ni remotamente resistente al agua, dice. Una gotita de agua y puff, se derrite. Manténlo alejado de cualquier fuente de agua. Correte, Luigi. ¿Viste a Luigi? Está dormido. ¿Se duermió? Vamos a hacer algo, mirá. Te voy a... Vamos a jugar a Simón Dice. Simón Dice, duérmete. Hoy cuido con el agua. A ver, hay que ir a esa máquina, Ari. Juega con el agua. Ahí. ¡No! Había agua. No te acerques tanto. A ver, no te acerques tanto ahí porque te vas a mojar. Ahí está. Tirale con algo. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Dale, levantala toda, levantala toda. Le levantala toda. Ahí. Ahora cambia. De Luigi. Ahí está. Ahora andate, andate, andate. ¡Bien! Escapamos. ¡Buenísimo! Enteramiento completado. Ahora al laboratorio. Bueno chicos, ahora vamos a ir al piso 3. Que ahora nos dejan ir porque encontramos el botón. Así que, pero primero vamos a ver si podemos jugar los dos juntos. Bueno chicos, antes de ir al piso número 3. Vamos a sacar a Gomi Luigi. A ver si podemos jugar con los tres. Gomi Luigi enfermo. Ahí está. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jejeje! ¿Sabías lo que voy a hacer? ¡Ay! ¿Sabías lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabías lo...? ¿Qué? ¿Qué? Mira, te voy a poner algo pedajoso. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Sacame! ¡Sacame! Bueno, vamos al ascensor Dali. Vamos al piso número 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, llegamos al piso número 3. Bueno Ari, seguimos. Mira, acá hay un fantasma tomando café. Así que calculo que tenemos que ir por acá. Sí, sí. A ver, ¿qué hay? Esperá, esperá, vamos despacio. ¡Ey! El baño de... Este baño no funciona. Este sí. Vamos a entrar. Creo que hay monedas ahí. Ahí me van a estar adorando. ¿Sabías qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Vení, vení! ¿Qué? ¿Sabías qué? Un día vi en un video que había una cosa secreta. ¿Qué es eso? Ah, los dos juntos. ¡Sí! ¡Potente! Para el otro lado, le empujamos. ¡Ah, con la ventosa! ¡Ah, sí! ¡Tira, tira! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey, eso es para mí! ¿Qué había? ¿Ves? ¡Ah! Pasar el otro baño. ¿Cómo hiciste? ¡Papá! ¡Una joya! Me tienes que ayudar en esto, pero no puedes. ¡Ay! ¿Cómo hacemos para pasar esa joya? Bueno, por ahora no podemos. Vamos a abrir las puertas del baño. Ahora, hay una joya ahí que no podemos agarrarla. Así que vamos a intentar por otro lado. ¡Sí! ¡Abrí, abí! ¡Está cerrada! ¡Ay, qué puedo abrir! ¡Está cerrada! ¡Ah! ¡Ya sé con qué! ¡Está toda cerrada! ¡Pero con la super ventosa! ¡Eso es lo que hice! ¡Abrimos! ¡Ay! ¡Un muñeco fantasma! ¡Ay, me asustó, me asustó! ¿Podemos agarrarlo? ¡Ese rompió! ¡Ey, yo encontré! ¡Ey! ¡Una llave! ¡Buenísimo! Yo pensé que iba a haber oro. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Yo agarro la llave! ¡Vale, agarra! Vamos a esta puerta, que creo que estaba cerrada con esta llave que agarramos. ¿A ver? ¡Sí! Pero creo que hay un fantasma. Seguramente. Y yo no quiero salir si hay fantasma. ¡Una puerta, que no está bien! ¿A qué es lo que está pasando? ¡Escondré! ¿Qué pasó? ¡Se apaga la linterna! ¡El gordito! ¿Tiene un botón para el ascensor? ¡El tubo! ¿Dónde están nuestros amigos? ¡Los escuchó! ¡No, los escuchó! ¡Eh! ¡Ahí no estamos! ¡No! ¡Ah! ¡Es un policía torpe! ¡Ahí no estamos! ¡Eso es lo que escuchó seguramente! ¡No! ¡Ah! ¡Una rata era! ¡Pero tenemos que agarrarnos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Una llave de diamante! ¡Vamos a buscar la llave esa de diamante que dijo ahí tirada! ¡Picticos! ¡A ver si podemos agarrarla! ¡Corre! ¡No puedo avanzar! ¡Dale! ¡Vamos afuera! Creo que se metió por acá, ¿no? ¿Hay guardia de seguridad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se metió! ¡Vamos por acá! ¡Despacio, despacio! ¡Ana vos que vos, namoro, te matas! ¡Eh! ¡Ay no! ¡A mí sí me mata! ¡Bueno, bueno! ¡A ver! ¡Aca acá vamos a poder! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Yo! ¡Yo quiero! ¡Eh! ¡Yo quiero mirar! ¡Tiene el botón! ¡Sí! ¡No sabéis! ¡Ya tiene donas ahí! ¡Con razones gorditos! ¡Ahí! ¡Aca está la llave! ¡Eh sí! ¡Yo la agarro! ¡Bien! Bueno, ahora vamos con esa llave que podemos entrar solamente... ¡Una estrella! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así te doy la llave yo! ¡Ah! ¡Con la X! ¡Con la X! ¡Tomá! ¡Te la doy! ¡Ah no! ¡Te la saqué! ¡Eh! ¡La tenía yo! ¡Esta me la quitaste! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Esta llave es de picas! ¡Aca no podemos entrar! ¡Eh papá! ¡Aca! ¡Esta está acá! ¡Mirá! ¡Tiene el mismo logo! ¡Vení por acá! ¡Sí! ¡Tiene el mismo logo! ¡Así que tenés que entrar acá! ¡Sí! ¡Esta parece mucho a esta! ¡Sí! ¡Sí te parece! ¡Así que entra por ahí! ¡Yo te espero acá afuera! ¡No puedo ayudarte! ¡Así que ahí! ¡Vos podés! ¡Todo este capítulo lo voy a hacer yo! ¡Mirá! ¡Puedes poner la llave ahí seguramente! ¡Mirá! 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 ¡Puedes poner la llave de corazón! ¡Que está abajo! ¡Ah! ¡Dale! ¡Es todo tuyo! ¡Ay no se asusta! ¡Estoy un poco rara! ¡Así que le faltaba el corazón! ¡No! ¡Se agarro la llave! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Comé el nisil! ¡Por qué no le hiciste nada! ¡Deslumbalo con la luz! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Bien! ¡Chopalo! 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 ¡Aaah! 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 ¡Toma! 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 ¡Apones un amigo! ¡Eso también! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Toma! ¡Para atrás! ¡Dale, dale! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Ee! ¡Se te escapó! ¡Dale, Gamunushi! ¡Ahí está! ¡Denumbalo! ¡Para atrás! ¡Ahí está! ¡Los tres! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ahí está, dale dale con todo uno más, otro más quiero matarse a todos bien Ari a la misma vez esta es la llave, mirá teníamos un montón de oro bueno vamos chicos ahora con la llave corazón vamos a entrar acá que seguramente podemos hacer algo también Ari todo tuyo desde que? viste en su diote candilés mirá, ahí está tiene cuidado que no te roben la llave si porque ahora cuando aparezca la otra no te la roben esta la llave de pika agarra un fantasma te robaron la llave Ari tardaste un montón y eso que? no, mirá todo el oro juntá, juntá todo no creo que solo es plata papá juntá, juntá hay consecuencias todo, todo, todo por qué? mirá un mini fantasmita son muchos igual son chiquitos podrías un torbelo fácil dale que queremos todo ese oro deslumbra los deslumbra los dale dale deslumbra los no lo estás deslumbrando mirá te pegaron chupalo chupalo dale dale que te matan para otro lado Ari te están matando con la luz ahí está, bien bien con la luz ahí está, chupalos bien, dale que te quedan poquitos ah igual no te pegan nooo te pego dale chupalo ya no le queda vida bien ah te da vida cuando lo chupas también chupalo chupalo por otro lado por otro lado no 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 Ari es el doble luigi es el doble luigi que tiene mala puntería chupalo chupalo dale 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 te quedas bro te estabas llamando a más bien ah ellos se habían robado la llave pero vamos a juntar todo ese dinero primero mirá es un montón juntalo juntalo todo una soga mirá ahí tenés le voy a jalar Jalala jala 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 jalo jala 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 para arriba diga claro para atras para atras paraaratas para atrás je 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 se estaba mirando al espejo Se tapa como si estuviese desnudo y era un fantasma ¿Se fue? Ah, no, no, esperen, matarlo Buscarlo, buscarlo Luz, luz, luz Atrás uno Luz Está, chúbalo Atrapa, atrapa, atrapa Bien, dale Toma, toma, y toma, y toma Ay, le hiciste pedazos A un solo intento además ¿Viste? Moneditas Bueno, vamos Ari, ahora podemos ir a la sala de picas Todo tuyo, Gomi Luigi Gomi Luigi enfermo Están haciendo equilibrio Seguro que hay el fantasma Y, ahí está, la llave de picas Mirá que buena mochila, hay tazas Mirá, tazas de fantasma ¿Qué es eso? No, no, la desaparecieron No No, debe ser, no debe ser ¿Y ahora? A ver tía, luz, 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 luz Es luz morada, creo Sí ¿Luz morada? Ahí está, a sorpresa, a sorpresa Chupala, chupala, ahí está No quiero que se llueve Eso Se fue, se fue Para abajo, para abajo Ahí está, bien Ah, convierte las cosas en fantasma Ahí están esas bolitas Ey, ahí está Foz Y tenemos la llave de trébol Bien, la última llave Agarrala, agarrala Creo que es la última Ey, pantasmitas Es el que estaba en el baño No, eso no lo voy a poder deslumbrar No se puede encandilar Tiene lentes ¿Estás segura? A ver Ay, me pegó, me pegó Ya sé Hace el salto Hace el salto No se encandila Papá, hace el salto Y lo golpeas Y se le van los lentes Encantilalo A ver si me... Ah, te ves razón Tienes bueno Vení para acá Ven Vení para acá ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Ay, es muy rápido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Contra la pared! ¡Toma! ¡Ey, los chiles de Rebo! ¡Ey, ahí los chiquititos! ¡Toma, toma! ¡Esta te toca a vos! ¡Toma! ¡Y! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Te quitan los lentes! ¡Pero otros los pueden agarrar! ¡Ahhh! ¡Toma! 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 ¡Se prendieron las escaleras! ¡Uh! Una risa malvada ahí Creo que va a venir un fantasma Creo que nos va a tocar el boss, ¿no? ¡Ay, yo le meto en la mochila! ¡Yo le meto en la mochila! Tiene pinta que va a ser el boss ¡No anda! A ver Ah, le tenemos que dar vuelta a esto Ah, a esos cositos Tupo, 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 tupo ¡Sí! ¿Y esa tijera? Ah, está subiendo, está subiendo Ahí lo voy a hacer yo A ver, a ver Tiene luz, tiene luz ¿Tiene luz? ¿Tiene luz? No, no, la común La del X Chupalo, chupalo, chupalo Había más fantasmas ahí Se estaban cortando el pelo, yo lo sé, lo vi Yo también Mirá, se están dando vueltas las cosas solas ¡Me da miedo! No, tirá mi luz Dale, jugálo, jugálo Ay, es que me da mucho miedo Porque me pueden cortar Mirá, pero si le tirás luz Ah, no, no Seguro que fue nuestra imaginación ¡Poné la llave! Mirá, te vas a buscar la otra Registradora Me da miedo si aparecen fantasmas ¿Estás segura? ¿Cuál es vos? ¿Qué es eso? ¡La estrella! ¡Ya viene el vos! Bien, podemos entrar a donde está el guardián El fantasma guardián El fantasma guardián Bueno, vamos, ahora sí Este sí es el vos Ay, no Ah, 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 ah Ay, ay, ay Tranquila ¿Qué sé? ¡No! ¡No! Es un de... Tiró el agua Es tu deber, papá Es tu deber ¿Por qué lo mató? Era una mano roja, ¿la viste? Sí ¿Qué es eso? Hice el olvido que se había escuchado hoy Es un fantasma cabezón ¿Viste cómo lo mato? Eh, con... Lo mismo, papá Mira Deslumbralo Deslumbralo Ahí está Y jalalo Por atrás ¿Por atrás? Ay, no puedo No, por atrás Ah, me voy a pegar Ah, bueno, bueno Ay Ay, anda por atrás Ahí está, ahí está Ah, tiene una colita Jejeje Colita El pollito rojito Ese es de mí también Ah, sí Aunque es grande Ey, no te mero lo puedo Ey, sabías lo que viste No te metas conmigo, mi Luigi Ah, vos también podías Ay, muera, muera Ay, te mato Ay, ¿por qué? Si no... Si no hice nada Con agua te mato Pero con agua Sí, está cayendo agua Y tal, ya la mato Adiós Sí, rascote Ay Ahora sí, la derrotamos Bueno, vamos a derrotar al guardia ¿Listo? ¿Estás preparada? Ay, no Dale Igual no morís No Así que cuando morís volvés a aparecer Así que tranquila Vamos La llave estrella Espera 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 Uy Uy, se guardó conmigo No, no, nos vio no, 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 no No, 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 no Se asustó ¿Se arrojó? Sí se arrojó Ah, se puso el anteojo Así que tenemos que golpear ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se giró Se asustó Es más torpe Se asusta por todo ¿Qué? ¡No! ¡Una pistola de agua! ¡No! ¡Corre, corre ahí! ¡No! ¿Cómo lo derrotamos? ¡Ey! ¡Ya sé! ¡Mirá! Los vio por estas cámaras de seguridad ¡Dale! ¡Delumperlo! ¡No! ¡Tenés que golpearlo! ¡Golpeá, golpeá! ¡No! ¡Cero vida! No vuelva a revivir, papá, tengo cero vida Apretar los dos para sacar los anteojos y después de deslumbrarlo Le voy a que empezamos a ir a más ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós tus lentes! ¡Te agarrás sin lentes! ¡Sí! ¡Hala sí! ¡Hala sí! ¡Sí! ¡Te vamos a derrotar! ¡Ay no! ¡Le quedó un poquito! ¡Ay! ¡Ey! ¡Mirá! ¡El sombrero de Budi! ¡Ah! ¡Ey se puso lo así! ¡Ey viste un sombrero de Budi! ¡Sí! ¿Dónde vas? ¡No! ¡Ahora vamos! ¡Antes que se pongan los lentes! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Antes que se pongan los lentes! ¡Ya está! ¡Ya está listo! ¡Ya te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Ah! ¡Está re loco! ¡Está re loco! ¡Sí! ¡Lo absorbimos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te acordás como se absorbió la gorrita un día! ¡Ja ja ja ja! ¡Seguro que se! ¡Ah no! ¡Estaba abajo! ¡Beluche estaba tuya! ¡Sí! ¡Encontramos el botón número! ¿Cuál es ese? ¡El 2! ¡El 2! ¿En dónde están nuestros amigos? ¡Creo que era ese! ¿No era el 2? ¡Sí! ¡Agárralo! ¡Buenísimo! ¡Vamos con el profesor! Vamos a llevarle el número 2 ¡El número 2! ¡Ey! Bueno chicos, vamos a poner el botón nuevo que contamos El número 2 Y vamos al número 2 Ahora... Luigi siempre quiere poner el botón pero no puede Está embocado ese Luigi, ahora puedes tomar el elevador para ir al mezzanine Del piso 2 ¿Qué es el mezzanine? Eh... Creo... Deberías ir a echar un vistazo Sí, yo quiero probar si es el mezzanine Bueno chicos, podemos ir al piso 2 Pero eso lo vamos a hacer en el próximo capítulo, así Vamos a dejar este video hasta acá Sí Si les gustó no olviden suscribirse, darle like y adiós Y ponlo pam 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 Adiós